¡Suscríbete al canal! Queríamos que fuera perfecto. Estoy en casa con mis chicas favoritas. Es perfecto, cariño. ¿Me vas a follar o qué? Claro que te voy a follar. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Son las cuatro de la tarde en Bagdad. Te he hecho una tortilla especial con sonrisa de chocolate. ¿No le gusta el chocolate? Vale, eso no lo sabía. Dos medallas de honor del ejército. Una por los logros alcanzados. Impresionante. No me habías dicho que eras un héroe. No me ocultes los detalles. Puedo soportar cualquier cosa menos el silencio. A mí tú eras mi hombre más fuerte. No dejes que estos jóvenes te vean caer así. No encajo aquí. Él hizo su trabajo. Hagan el suyo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. No puedo ponerle mi nombre. Es demasiado perfecto. ¿Hay algún incidente en concreto que le atormente? Y sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias. Estoy vivo por ti. Gracias por haber cuidado allí de mi hijo. No soy un héroe. Somos hermanos. Nos cuidamos. I'm only human. After all, don't put the blame on me.